Vamos a escuchar en este momento el tema que nos trae nuestro compañero Francis Rodríguez. Muchas gracias, Amado, lo dijiste. Bien, gracias, amables televidentes, Yanjan, Carolina y Amado. Interesante la entrevista, es lo que genera las pasiones políticas y los odios porque aquí hay gente que quedó con las temáticas que se dejaron en el ambiente. Desde el 2012, Danilo Medina empezó a hacer la campaña por motivación de Joao Santana, el presidiario brasileño que estaba aquí en el Palacio y que recibía 150 mil dólares de parte del presupuesto de la Nación a través del Ministerio de Educación. Si hay alguien que me lo quiera repostar y negarlo, que me tire, que estoy dispuesto a discutirlo. A propósito de eso, Francis, para que me imagino que vas a seguir tu comentario, dice alguien también por acá que los verdaderos corruptos están en la fuerza del pueblo. Bien, entonces, cuando se ve que hay una discrepancia... Ha repartido una parte en el PLD y otra parte. Cuando hay una discrepancia de que lo que dice ese amable televidente resulta un poco incluso hasta falto de conocimiento de la política y cómo se plantea más que los odios. Y así no es posible tener una orientación real de la política en la República Dominicana. Porque si ustedes ven, ustedes saben mi posición frente a Danilo, pero yo nunca le he dicho a Danilo cosas peyorativas, ¿verdad que no? Ni le he dicho ladrón. ¿Ustedes me han escuchado decirle eso a Danilo? Bueno, tendríamos que buscar. Búsquenlo. Y los retos, porque como decía Yaryan, me voy del programa. ¿Tú ves? Cosas peyorativas. Cosas peyorativas. Yo sí he dicho la indelicadez y la falta de cuidado y la forma en que él se ha planteado la política. En eso no vamos a juntarnos nunca. Señores, pero no voy a hablar más de este tema, porque tendré mi momento para hablarnos. Sí quiero hablar de algo que nos ataña a todos. Ustedes saben que como país he sido un crítico, como país tenemos situaciones que me ha llevado a mí a criticar al propio gobierno. Esa es la palabra. Como país, las situaciones que me han llevado a criticar al propio gobierno. Y una de ellas es la falta de control de los precios. Y aunque el Estado vive una situación de pandemia, de otros asuntos, educación, que es otro problema para el Estado, hay algo que hay que ponerle atención y es al estómago del pueblo dominicano. Y cuando hablamos de que nosotros tenemos aún un salario parecido al del 94, con un consumo muy alto. Me preocupó mucho escuchar que la respuesta que le diera el presidente Luis Abinader en una entrevista dada a Alicia y a Uchi es que estaría pensando en el aumento de salario. Presidente, no, sería peor. Sería peor. Porque no se disfrutaría en nada de ese salario si no hay control de los precios. Si no hay control de la voracidad que tienen los industriales, que teniendo un dólar más barato, teniendo un Estado las reservas necesarias de dólares para poder suplirse internacionalmente. Y apenas, entre pandemia y dificultades, ha subido a un 23 el aumento en todo el resto del mundo de los insumos que se necesitan para producir aquí. No lo voy a enumerar. Y aquí ha subido un 80%, señor. De forma inmisericordia. Burlándose del propio Estado. Entonces, yo soy de lo que cree, sin ser economista, que hablar de aumento de salario en una situación como la de inestabilidad en los precios es peor. Sería una burla, presidente. Porque sería aceptar que estamos hablando de un quintil de precios a como los industriales nos los impusieron a partir de ahora. Me está pasando igualito que como me pasó con Danilo cuando el dólar se encaramó a donde se encaramó y nos lo talló ocho años, igualito. A 56, 58 por dólar. Una gasolina igualita, sin variación, aún teniendo el petróleo más barato de la historia. Entonces, ya la producción en Estados Unidos se ha restablecido. Los gobiernos de otras naciones subsidian al campo para que haya producción, para que no vaya al consumidor tan altos costos, pues yo creo que llegó el momento, presidente y amable este el evidente, de que por lo menos, una vez y por todas, el INESPRE cumpla su rol. Yo creo que ahora yo estoy de acuerdo con que el INESPRE inicie los procesos de protección al productor y de garantía a los mercados porque cuando vamos a consumir a lugares con unos precios altísimos, yo creo que el gobierno tiene la oportunidad no sólo de abaratar esos precios, tiene que recurrir al abaratamiento de los precios a través del INESPRE, que es la infraestructura que aún se tiene y que no ha cumplido su rol en mucho tiempo. Yo creo que es el momento, presidente, para que tanto pobre, clase media y alta vayamos a los mercados a buscar como alternativa un mejor precio. En huevo, pollo, todo lo que es del campo. Óyame esto, porque si no buscamos la alternativa, incluso hay que importar si es necesario para bajarle la guardia a los industriales locales. Hay que darle importación. Ahora estoy yo renuente a que se siga complaciendo a tan alto costo que no han perdido un peso ni han arriesgado un peso porque aquí los sistemas FASE y demás fue para precisamente no sufrieran esas industrias. En cambio, mira con qué nos devuelven y nos pagan. Sin hacerle caso a nadie, no han impuesto más de 80% de incremento cuando los quintiles o lo que son los precios a nivel internacional de la soja, del maíz y del demás apenas alcanzaron entre un 21% y un 23% y a nosotros nos lo están tallando un 80% como si aquí hubiera crisis en alimentos. No hay crisis en alimentos. Búsquenme la estadística, búsquenme lo que ustedes quieran. Pues entonces, creo que llegó el momento de que por lo menos ya que ProConsumidor no puede hacer nada que INESPRE venga a cumplir el rol para lo cual fue creado, que atienda al campo, le garantice la compra de la cosecha en el campo, que no pierdan y traigan a los mercados la oportunidad de que la clase baja, la clase pobre, media, alta, vayamos a consumir al mercado de productores a lo que es INESPRE. Yo favorezco eso para quitarle la voracidad y el abuso a quienes sin tener forma de justificar el aumento se están aprovechando de un pueblo que apenas susiste con salarios que se reflejan en el 94. no voy a descansar hasta que INESPRE se vaya poniendo en el corazón del pueblo y que pueda a través de ahí como dijo Leonel recientemente que el Estado tendrá que enfrentar esa salsa de los precios subvencionando o subsidiando a los productores cuestión de que eso abarate los precios yo estoy con él porque la verdad que hay que buscar una alternativa a este aumento de mañana de la mañana de la mañana ¡Gracias!